Es cierto que usted se llevó el coche, le robó el coche al señor Iranzo y que abandonó el lugar en la Mitsubishi Pick-up del señor Iranzo. Usted lo dejó allí muerto, en la puerta de la finca. ¿A dónde se dirigió después con la Pick-up del señor Iranzo? Al más del Zumino. ¿Al más del Zumino? Al más del Zumino. Usted ha dicho que en el más del Zumino solo estuvo un día. Un día y medio porque ha perdido el cargador. Estaba buscando usted el cargador. Ese es el motivo por el que se quedaba allí. Este motivo se ha entrado para la segunda vuelta. Es que por ese motivo ha entrado para la segunda vez. Pero usted guardaba cosas procedentes de algunos robos que usted había cometido allí en el más del Zumino. ¿Esto es cierto o no? Bueno, en dos casas solo he entrado, sí. ¿Tenía cosas que ha robado prima en usted? Bueno, yo tengo tantas cosas que ha comprado, tantas cosas, otras cosas que... ¿La bicicleta también estaba allí, verdad? Sí, 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 sí. Señor Feger, usted en una escalera de piedra que había, ocultó usted varias latas de bebidas que había consumido, de Coca-Cola, Aquarius. ¿Ocultó también otra pistola Beretta? Esta pistola también era suya. Sí. Sí, la ocultó usted allí, ¿verdad? Esta pistola también la había traído desde Italia. Sí. Sí.